Los tres primeros países que reconocieron las elecciones de Venezuela prácticamente fueron los tres países que están dando pasos agigantados para enfrentar la hegemonía. Ustedes saben que este es un proceso de transición mundial y estos tres países Rusia, China y los persas reconocieron de manera inoquetable, de manera clara y meridiana al gobierno de Venezuela. ¿Y qué ha hecho el portavoz o qué ha hecho el Kremlin en las últimas horas? En las últimas horas el Kremlin ha dicho que se reactivan los pasos para una visita en lo inmediato del presidente de Venezuela a la federación. ¿Por qué el Kremlin da estos pasos, amigos? Es sin mentiras. Porque sabe que efectivamente el país de las hamburguesas va a tratar de detonar la estrategia. Acuérdense, acuérdense de esto y tenganlos presente en cualquier análisis. Venezuela es la joya de la corona del continente americano. Por eso, esa confabulación cibernética de las tecnológicas y el occidente colectivo global para aplicar un golpe de Estado y un Guaidó 2.0, como ya lo estamos viendo en estas horas. Y, además, ¿qué es lo que pretende la federación? Adelantarse. Adelantarse a todas esas estrategias que tiene el imperio con sus atláteres. ¿Y cómo lo hace precisamente? Dándole el espaldarazo primero en las elecciones, reconociendo que el sistema electoral venezolano es invulnerable, que lo que se ha planteado desde hace meses era este golpe de Estado y que el gobierno de Venezuela tenía la razón en cuanto y en tanto venía advirtiendo de todos estos pasos golpistas. Se adelanta, le da el espaldarazo y detona por adelantado la estrategia del país de las hamburguesas que, en retroceso, tiene que reconocer posteriormente, hace pocas horas, el Guaidó 2.0. Es decir, proclamar, mandar a proclamar al señor Edmundo como presidente de Venezuela. Lo mismo que pasó con Guaidó. Y, además de ello, hay muchas inversiones de estos tres países en Venezuela. ¿Dónde? Donde Venezuela es más poderosa en sus recursos naturales. Porque ahora, en enfrentamiento por bloque, amigos de Sin Mentiras, todos aquellos países ricos en recursos naturales, hídricos, energéticos, van a ser presa de este sistema global de la extrema derecha para tratar de hacerse con sus riquezas. Por eso estamos viendo un desorbitado señor multimillonario de las tecnológicas, sobre todo el amiguito de los coches eléctricos, el amiguito de Twitter, que anda en estado enfermizo, en estado de desesperación y neurotizado para tratar de tumbar al gobierno de Venezuela por sus riquezas y por la obediencia de intereses globales que ya sabemos todos a qué obedecen. Hasta aquí el informe. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!